...materiales, Javier, que se llama Amor Urbana Número 2. Exactamente, es la segunda producción, don Francisco tiene 12 temas, son todos de él, o sea que cantautor se puede decir. Además, fue un creador de hombres. Sí, es muy joven. Sí, perteneció a la selección juvenil de la República Dominicana. Y se hace llamar El Fuerte, porque nació allá en la música de la calle, en el barrio de la infancia, en el barrio Pantoja. Así es, gracias a Dios nacimos en un barrio, y la vivencia y la experiencia que hemos tenido por dar nuestra clase de música y lo que escribimos. ¿Vas a actuar con Vin Diesel, no? Con Vin Diesel, estaremos protagonizando una película que se firmará y se producirá en Santo Domingo, se llama El Padrino. ¿Lo viste escrito en Europa también? Gracias a Dios tenemos que ir a consecutivas distintas ciudades de Europa, y estaremos el próximo año. Cuando veas a Vin Diesel, dice el que me le conociste, ¿ok? Yo le digo, yo le digo. Dice que tú viste conmigo aquí. ¿Cómo se va a llamar la película esa? El Padrino. El Padrino. El Padrino. El Padrino. Yo vi una película que se llama El Padrino. Sí, hay algunas versiones que tienen ese nombre, pero es como una entrada más parecida, pero basada en hechos reales de lo que se da en Santo Domingo con respecto a narcotráfico en la calle y otras cosas. Ah, ya. ¿Y estos muchachos qué son? Esos son parte del equipo de nosotros, de trabajo, la gente que me acompaña. Pido un aplauso para los chicos. Sí, por supuesto. Y para los muchachos, que bailaron muy bien. Muy bien. Dime una cosa, la única duda que tengo. Sofía, Sofía. Sofía. Bueno, que tengas mucha suerte, que te vaya muy bien. Mucho cariño. Con este nuevo material, un aplauso para Otega, nos vamos con él. Siguiente abrazo, nos vamos a irnos. Siguiente abrazo, nos vamos con él. Siguiente abrazo, nos vamos con él. Vamos con él. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!